que onda brothers ya nos encontramos acá en la playa santo domingo el día de hoy lo que vamos a hacer con este vídeo es que queremos grabar las 7 cosas que hacer aquí en la isla de Ometepe y vamos a empezar con la primera que es visitar playa santo domingo es conocida por playa o es la playa donde la gente se viene a bañar porque tiene mayor oleaje esto pasa porque las corrientes de aire cruzan desde el norte al sur por este lado de la isla y aquí es donde choca todo el viento así que lo interesante de acá es de que ahorita el viento está soplando bastante verdad como si fuera un abanico gigante imagínense la playa santo domingo tiene arena negra y la verdad es bastante suave hay diferentes lugares donde uno puede meterse así sin más pues al lago que tenemos de frente pues cosa número dos por hacer en la isla de Ometepe es hospedarse en el hostal Chiponga y por qué hospedarse aquí porque digamos para el tiempo que hemos estado acá nos ha parecido con las 3B bueno bonito y barato con 200 cordobas por noche hemos tenido digamos un espacio una casa solo para nosotros bueno con camas literas y una cama más grande cocina un espacio acá para poder comer aquí y hemos tenido la ventaja o la dicha de que hemos disfrutado de interactuar con monos monos capuchinos que hay en esta zona y además hemos visto diferentes tipos de animales o de insectos así como las hormigas guerreadoras que le llaman acá y hurracas y realmente increíble justo detrás hay una reserva natural entonces hay una enorme cantidad de árboles yo diría que lo más interesante de acá es que estamos frente a la playa santo domingo y el viento sopla constantemente nunca deja de soplar viento porque de allá viene la corriente entonces uno simplemente puede cruzar la calle y ya está en la playa santo domingo hay muy bonitos lugares hay espacios para asar hay espacios para relajarse en la terraza o sea está increíble realmente creo que una de las cosas que uno puede hacer en esta isla no hubiera sido lo mismo si nos hubiéramos quedado en un hostel probablemente no hubiéramos tenido las mismas comodidades que tuvimos ahorita así que la chiponga para todos esos viajeros que quieran venir acá a Ometepe al estilo mochilero creo que la chiponga este hostal es la mejor recomendación entonces viajeros algo rapidito que les quiero enseñar parte de la experiencia de venir aquí a Ometepe es encontrarse con una fauna super variada ya nos hemos encontrado monos capuchinos, hurracas más adelante vamos a pasar a un lugar donde posiblemente miremos caimanes otras especies de aves, entonces entre tantas especies nos acabamos de encontrar con este tipo de hormigas los locales le llaman hormiga guerrilladora es una hormiga muy agresiva, según nos dijo el señor que cuida por acá es una hormiga que caza lo que sea que a su paso mata cualquier tipo de animal, ya sean otros insectos, ratones así que hay que tenerles miedo, aparte que son muy agresivas, pican demasiado duro y como pueden ver ahí, estamos hablando que hay más de un millón de hormigas en este momento así que si las ven, tengan el respeto una de las terceras cosas que hacer en la isla de Ometepe es visitar el Ojo de Agua ahorita no lo encontramos acá y verán que rico que es la verdad es como uno se puede tirar de un columpio por acá pero bueno, también para que conozcan un poco del Ojo de Agua es un agua super cristalina que viene directamente de, digamos es agua volcánica viene del volcán Concepción que está aquí cerca entonces tiene muchos nutrientes, tiene calcio, tiene magnesio, tiene potasio, tiene azufre también que ayuda a aliviar ya sea dolores musculares, temas de estrés, o sea un lugar perfecto para venir acá a relajarse, a pasar con la familia, a ponerse a jugar ahí, a estar con niños por ejemplo o simplemente venir a nadar, o sea aquellos que les gusta nadar la entrada para nosotros como nacionales es de 102 Córdobas para personas internacionales es un poco más, ¿verdad? lo bueno es que los billetes son de plástico y las tarjetas loco que rico hacer ejercicio, vendría todos los días ¿es onda ahí? sí te va a gustar mucho métete ya ¿qué onda, Gansesh? oye Gansesh contame un poco de acá es un poco engañoso, por lo menos aquella área, hay un acuerdo, es la zona para niños no es muy hondo, pero ya acá suele ser muy engañoso das un par de pasos, de repente cuando miras ya tocas tu fondo pero sí está muy rico, de hecho dicen por ahí que esta es la fuente de la juventud la fuente que tanto han estado buscando oye, te miró más joven, Chatelle yo creo que sí, ya rejuvenecí unos 10 años esa panza la miró más joven cosa número 4 que es visitar o cosa número 4 que hacer aquí en la isla de Ametepe es visitar el Charco Verde por la historia que tiene este lugar aquí Charco Verde es una reserva natural hay una diversidad de cosas que hacer, también tiene mucha historia aquí hay un restaurante y comúnmente a final de año se suele hacer un evento un festival que le llaman el Magma Fest entonces este lugar fijo, fijo que hay que recorrerlo si uno entra o mete bueno, lo primero que hay que hacer si uno quiere entrar a lo que es la reserva natural del Charco Verde uno tiene que pagar por una entrada digamos, por las personas nacionales pagan 66 Córdobas estos son los boletitos estamos entrando ahorita al mariposario y que interesante o sea hay música clásica de fondo y para entrar acá al mariposario es en estos lugares si ven hay mayas para que no salgan las mariposas que increíble vamos a ver escuchen la música vamos a hacer silencio un momento para escuchar acabo de encontrar con mi amigo Marcelo Marcelo trabaja por acá en este momento Marcelo se encuentra recogiendo los huevos de mariposas decime Marcelo para que los recoges que haces con ellos todo el mundo sabemos que la mariposa cuenta de una metamorfosis de cuatro fases larva, huevo, pupa y la última la mariposa en la primera fase que es la del huevo nosotros lo recogemos le damos un proceso de ocho días para que el huevo se reviente y pues salga la larvita la larva sale y nosotros la mantenemos en una planta crean las condiciones para que ya se desarrolle estamos llegando a lo que es la laguna del Charco Verde la cual tiene mucha historia y déjenme contársela un poco más o menos lo que sabemos había un tal chico largo chico largo así es legendario ese maja y busquenlo en wikipedia ese maja le vas a decir chico largo se dice que el maja era descendiente de una familia que practicaba brujería ¿verdad? si el maja supuestamente hizo un pacto con el diablo y lo que hacía es de que a la gente la convertía en ganado y los mandaba a vivir al fondo del Charco Verde al fondo del lago donde supuestamente se encuentra la ciudad del encanto se llama la historia aquí es impresionante supuestamente hay muchos mitos hay muchas leyendas así quien sabe si será real ustedes que creen el número 5 que hacer en la isla de Ometepe es ir a la punta Jesús María es un espacio digamos que se extiende a lo largo del lago aproximadamente un kilómetro donde las olas chocan entre ambos lados y uno puede caminar básicamente por el agua donde las olas están chocando estamos aquí en este punto una de las cosas donde hay que venir también para aprovechar ver el atardecer y esta vista al volcán Concepción que tenemos aquí atrás entonces recomendado que si vienen para acá digamos terminar la noche ya terminar el día aquí viniendo acá a ver ese atardecer pasarla rico traer algo ahí para tomar ir a cruzar esa punta caminar sobre el lago y pues seguir disfrutando acá la entrada es básicamente gratis uno simplemente pues se parquea afuera y uno entra allá uno si quiere comer algo ahí hay sus distintos tipos de restaurantes pero esto está totalmente gratis libre para la entrada de cualquier persona así que por qué no venir a disfrutarlo sexta cosa que hacer aquí en la isla y es escalar subir el volcán maderas ahorita nosotros nos encontramos en la entrada de lo que el bosque seco los que no conocen el volcán madera es un volcán digamos extinto de la isla de Ometepe es un poco más pequeño de 1394 metros de altura ahorita nosotros vamos a recorrer 7 kilómetros dentro del volcán para llegar a la cima uno puede bajar al cráter y hay una laguna que es la laguna del madera que también se le conoce si quieren ver el video completo de nosotros subiendo el volcán maderas espérense al video de la siguiente semana que lo vamos a publicar que lo vamos a publicar que onda bros que me dicen esos cracks este es un nuevo día acá en la isla de Ometepe y como último de hecho una de las últimas actividades que vamos a hacer pero que vamos a documentarla tal como un video de clase lo que era usar en kayak un río que divide la isla y que son aproximadamente tres horas el río se llama Istián y quiere decir entre dos cerros entonces nosotros vamos a pasar por ese lugar en kayak vamos a documentar todo eso dicen de que ahí es una reserva de muchos animales silvestres podemos hallar multitud de aves de hecho santuario es un santuario de hecho estamos cruzando los dedos por encontrarnos caimanes porque hay bastantes caimanes por la zona esperamos poder documentar uno que otro y otras especies que nos encontremos por ahí y sobre todo divertirnos y poder compartir con ustedes toda esta experiencia del kayak y aquí estamos también en la diezca y el brother de Klaus que también se sumaron a la gira que nota que nota entonces vamos con todo pues no olviden dejarnos un comentario ahí abajo y nos vemos en una próxima en un video nuevo con Plaza Loquera entonces viajeros allá tenemos otra especie acuática tenemos un caballo de río es muy similar al caballo de tierra pero la diferencia es que este puede caminar sobre el agua jajajaja 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 jajajaja